En mi casa son todos deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no, porque estoy enamorado. Y ahí hacíamos un gran suspiro de... Ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili, ven. Ay Lili, ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili. En mi casa están todos ocupados, les gusta mirar la tele, oler en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota, porque estoy enamorado. Ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili, venga. Ay Lili, ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo, si cuando te veo me hago pipí, mi Lili. Mi Lili, mi Lili.